Un mágico encuentro por María José Manrique Sanz Vio una luz a lo lejos y pensó que quizá le quería indicar algo. Gadea era una niña ni triste ni contenta, ni guapa ni fea, ni simpática ni antipática, ni alta ni baja, ni feliz ni amargada, aunque esto último quizá un poco. Se quejaba constantemente. Se quejaba del aire cuando éste le enredaba el cabello. ¡Jo, qué aire hace! Se quejaba del sol cuando le daba en la cara. ¡No veo nada, no veo nada que alguien apague el sol! Se quejaba y se revolvía de rabia cuando la lluvia mojaba sus zapatos nuevos. ¡Vaya, otra vez me ha pillado la lluvia, porque siempre a mí! Se lamentaba de tener que subir escaleras. ¡Otra vez el ascenso roto! ¡Qué fastidio! Protestaba si tenía que sacar la basura. ¡Venga ya! ¡Yo otra vez! ¡Que la saque otro! Reclamaba todo lo que quería para que se hiciera realidad al instante. ¡Quiero una chuche, quiero chocolate, quiero galletas, quiero que me ayudes a levantar! Se contrariaba cuando quería llevar la razón y los demás no se la daban. ¡Yo tengo razón! ¡Que sí! Decía dando un zapatazo en el suelo. ¡Y qué disgusto aquel día que no llegó la primera a la fila! Se enfadó tanto que parecía salir humo de sus orejas. Se decepcionaba cuando no le salían a la primera las construcciones, las tareas... Y otra vez se revolvía, se bañaba, se reembozaba, se regodeaba en sus quejas. ¡Ay, ay, ay! Un día, en el que Gadea llevaba la mochila de quejas casi casi a rebosar, de pronto se encontró con Dayo. El agradecimiento es la memoria del corazón. ¡Gracias!